La canción comienza con 13 compases de silencio y entramos con Do, 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 Re, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Si, 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 Do, Do, Re La, 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 Si, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do Luego hacemos 13 compases de silencio y entra con Do, La, Fa, Re, Si, Mi, Do, Do Luego hace 8 compases de silencio y hace Si, Si, La, La Fue un La sostenido Luego 2 compases de silencio y hace Mi Luego hace 12 compases de silencio y hace Do, La, Fa, Re, Do, Mi, Re, Do, Do Nuevamente hace 12 compases de silencio y hace Do, La, Fa, Re, Do, Mi, Re, La Hace un compás de silencio y entramos con La, La, Do, Mi, La, Do, Mi, Do, Si, Si, Sol, Re, Sol, Si Fa, 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 La, Do, Fa, La, Do, La, Sol Sol sostenido La, La, Do, Mi, La, Do, Mi, Do, Si, Si, Sol, Re, Sol, Si Fa, Fa, La, Do, Fa, La, Do, La, Sol Mi, 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 Fa, 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 Fa anteriormente se va a volver a tocar, es decir, vamos a regresar a la inicia.